Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más Que Fútbol Ubicados en la parte alta del Mall Sport para iniciar un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol a través del canal Vive. Con un grande Deportes, bueno es la gracia de este programa Deportes Más Que Fútbol, el señor Chaleco López está aquí para conversar con nosotros. ¿Cómo estás Chaleco? Bienvenido. Gracias por estar acá, que es tu casa también, ¿no? Sí, bueno, el Mall Sport ya estamos hace mucho tiempo como partner y auspiciador y amigo. Acá en el Mall tenemos una bodega en el menos dos, que después espero algún día invitarte y que es cierto que todos los televidentes puedan ver mis motos. Es como una especie de oficina bodega. Y me queda muy cómodo porque finalmente acá en el Mall tenemos todos los recursos como deportistas. Están el gimnasio, están los spas, buenos restaurantes, cafeterías y bueno. Está todo. Está todo, sí. Oye, ahí tú tienes tus motos. Pero ¿y de qué sirven las motos si ahora el Chaleco López no corren motos? ¿De qué sirven las motos? Bueno, creo que la pasión mía siempre ha sido por las dos ruedas. Ahí nace un poco este bicho que uno, que le entrega a mi padre muy tempranada. La parte motor, ¿cierto? Las dos ruedas puede lograr grandes cosas. Y como tú lo mencionabas, pues este año ya estamos arriba de un auto, ya desde marzo. Y bueno, siempre va vinculado con el motor. Ahora, a diferencia, ha sido un paso que no ha sido fácil. Porque recuerda bien, Jorge, que yo en moto voy solo, voy sin audio y voy leyendo e interpretando lo que viene. En autos completamente diferentes. Entra un navegante, un compañero. Que es el que te informa. Que te informa, te entra, ¿cierto? Por un audio interno en el casco. Y eso tú tienes que traspasarlo lo que viene. Entonces, no es que me haya costado, sino que es completamente diferente. Y es lo que estamos trabajando ya en la mitad, ya estando en junio, ya estamos con dos carreras en el cuerpo. Hashtag DMQF-BajoChalecoLópez. Para que ustedes puedan participar. ¿No ha sido fácil? ¿Fue más fácil o más complicado lo que pensaba el cambio de moto a auto? ¿Te has sentido cómodo? Mira, me he sentido... Tuve la suerte de decidir un navegante, un navegante que es Nicolás Levalle, chileno. Porque acá, acá un poco el mito que los argentinos en rally auto son los mejores. Y así es. Y sobre todo también los navegantes. Entonces, la mayoría de los chilenos y los extranjeros son argentinos. Pero el Nico, yo lo conozco hace tiempo y yo quería tener un navegante que fuera chileno, que viviera acá cerca de mi casa. Que pudiéramos conversar la semana, que pudiéramos trabajar bajo del auto. Porque finalmente uno no trabaja mucho arriba de un auto. No es como la moto que yo me subía cuatro o cinco veces a la semana, le echaba combustible y no íbamos a entrenar. Acá es diferente, hay que programar un entrenamiento, programar con el navegante para que sea efectivo. Ahora, tú dices, me comunica el navegante, tú lo que haces es ir viendo la ruta. 100% confianza en el navegante, o sea, lo que él te informa, eso es lo que tú haces. 100%, 100% finalmente, en los sonos la semana pasada, había unos ciegos. ¿Qué son unos ciegos? Ciego es cuando tú nos ves hacia el otro lado. Ok, perfecto. Y vas en un camino de tierra, 120, 140 con otros por hora, y dice el navegante, sigue a fondo. Y fondo, fondo significa sin cortar nada, para ir ganando uno o dos segundos. A piso. Claro, a piso tú viene y le decís, oye, estoy seguro, fondo. Claro, oye, pasáis el ciego al otro lado, oye, es como la montaña rusa, vamos a ir nuevo. Porque la moto, por último, tú ves para ahí los pedalines y tenís más visión, ¿cierto? No sé, 30, 40 centímetros más. Acá nada, vas amarrado con la jaula y vas como levantando un poco el casco. Entonces esas sensaciones son muy entretenidas, pero a la vez son nuevas. Y el navegante también uno empieza a tener un compañero que es todo. O sea, es todo. Es todo. Ese te puede mandar a la gloria, te puede mandar... Exactamente, voy a ir con el auto de arriba de la grúa. Te puede mandar a cualquier parte. Sí. ¿Eso lo hace atractivo en este cambio? ¿Has echado de menos la moto? Mira, para mí siempre estar motivado es muy atractivo. Y ahora estoy súper motivado y estoy como cabrón chico. Como cuando uno empieza con algo nuevo, un deporte, y tenía esa chispa y quería seguir corriendo y quería seguir pasándolo bien. Y creo que todavía me faltan muchas cosas por aprender. Estoy empapando de cada navegante, de cada competencia, la mayor experiencia de cada uno para poder, ¿cierto? Ir superándome. Y también he echado de menos la moto. Ahora le empecé a echar mucho de menos la moto, ¿cierto? Estas fechas, que cuando cae agua, está tan seco, ¿cierto? Está tan seco, que estamos esperando todos que caiga agua. Entonces, que la contaminación, sequía... Y también para el deporte off-road es muy entretenido. Porque se hace un gripe bueno, se puede andar mejor. Y es cuando realmente uno ya empieza a sentir la falta de moto. Si no he sentido por los accidentes que los sufren todos los deportistas de distintas especialidades, ¿tú crees que hubieras cambiado a los autos? ¿Por qué? Sí. Yo creo que sí. Es el paso natural y lo tenía ya pensado hace mucho tiempo. Es como el paso natural que han hecho muchos deportistas en la parte del motor. El mismo Cedric Depress, que fue un campeón del Dakar, un compañero que peleamos muchos dacares. Y este año ya está en los autos. Asimismo, muchos pilotos como Nani Roma, que ha ganado el Dakar, fueron pilotos que corrieron el Dakar. Y también se hace entretenido, porque finalmente uno se ha dedicado, y me ha dedicado gran parte de mi vida, a este deporte que es la parte de dos ruedas, motor, y lo más cercano son las cuatro ruedas, más seguro. También estiras tu carrera deportiva un tiempo más. En ese sentido, para la gente, por ejemplo, cuando uno va a sectores altos de la capital, y si uno viaja a regiones también, cada vez más la gente que practica motociclismo, sube los cerros, Chile en general está lleno de cerros. Es muy agotador, es muy degastante la moto, porque ustedes van sobre piernas, sobre brazos. Demasiado, mira, muchas personas que no entienden mucho de moto, montan uno de chalecos y te cansáis, ¿para qué entrenáis tanto? Porque yo finalmente, cuando estaba fuerte en la moto, en la mañana he ido al gimnasio, en la tarde pedaleada, entrenaba motocross, entrenaba en duro, hacía rally, entrenaba seis días a la semana fuerte, con doble jornada. Y me dicen, ¿para qué entrenáis tanto? Sin moto no te cansáis. Bueno, finalmente la moto es mucho el estrés también, que necesitáis estar en la parte psicológica. Es como ir leyendo, lo que hacía yo era leer muchas rutas, interpretar, leer un GPS, ir a 150, 160 que nosotros podríamos en el desierto, necesitáis piernas, estado físico, la mente sana, trabajaba con psicólogos deportivos, nutricionistas, es decir, es muy completo este deporte. ¿Cómo se hace? Es como la Fórmula 1, la Fórmula 1 estoy seguro que los pilotos que corren la Fórmula 1 utilizan en auto, pero ahí en auto, con ese estrés, a esas velocidades, tienes que estar muy bien físicamente. Pero ¿cómo lo hacen ustedes? O sea, tú llevas un casco, tienes que leer lo que aparece, ¿cómo se llama? El roadbook, la hoja de ruta. Tienes que leerlo, interpretarlo y aplicarlo. Exactamente. ¿Cómo? Eso es con mucho entrenamiento, uno siempre va mirando, es la parte navegación. Muchas veces uno dice, no, qué fácil, ¿por qué se pierden en el Dakar? Si va a ir con un GPS, el GPS va apagado. El GPS está apagado el 80 o 90% del día. Y tú con una hoja de ruta, con brújula, tú te vas navegando. Y a 700 metros del punto GPS, se prende el GPS. ¿A 700 metros nomás? O sea, la ruta, la etapa no tiene... No, está todo bloqueado. Y tú puedes pasar a 710 metros y no se prende el punto GPS. Entonces, ¿dónde está el punto? Y andáis perdido, perdido. Puedes estar de izquierda a la derecha. Y en dimensiones en el desierto de kilómetros y kilómetros, 700 metros es nada. Hay que ser muy preciso en la navegación. Por eso hay algunos que dicen, ¿y qué tal tal deporte? Gran navegador, este es un muy buen piloto. Muy buen piloto, claro. Entonces, el complemento, la virtud que tenemos un poco los chilenos, que tenemos la geografía adecuada. El norte de Chile nos entrega todo este gran desierto que uno puede entrenar donde mismo pasaba el Dakar. Que este año no pasa por Chile, así que es lamentable. Ya te vamos a preguntar qué ocurre con eso, que el Dakar no pase por Chile. Porque por ahora vamos a hablar del nuevo Moto X Nogal. Hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola. Puro estilo, puro rendimiento es Motorola. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asado los encuentras en hornos Lonquén. En Caletera, Américo, Expucio Sur, 911. Si van de parte nuestra, 10% de descuento. Eso lo agregué yo, pero no importa. Sin límites para soñar, programa de postgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en postgradovst.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Y para ganarte este teléfono celular Moto E, este es, ahí está, aquí adentro está el teléfono, tienes que responder lo siguiente. ¿Quién fue él o la abanderada de Chile en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Tu respuesta la puedes enviar a nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro Twitter que es arroba DMQF-oficial. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911, por la caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames, 977-58-338, y la página web es www.hornoslonquén.cl. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también, una enseñanza muy importante para mí, de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol Seguimos conversando con Francisco Echaleco López, han traído pancito con paltita para que se alimente el niño, porque está trabajando fuerte. Algo dijiste, antes de ir a la pausa, esto de que el Dakar no pase por Chile. Se entiende, se han dado explicaciones desde el punto de vista económico, tras el aluvión, de una zona donde se ocupa mucho para transitar, gastar ese dinero, supuestamente se estaría destinando a otras cosas. ¿Cómo lo toma el deportista? Yo creo que como deporte, ahora estamos todos enfocados, ¿cierto? Como país, en la Copa América, ¿cierto? Yo, para ser sincero, no me gusta mucho el fútbol, pero obviamente soy chileno y voy a ver los partidos los que pueda y me siento contento cuando hay un deporte, ¿cierto? Y algo a nivel, es la Copa América. En el caso de nosotros, o en el caso de Chile, y en el norte de Chile, en enero, se hace la carrera más importante del mundo. En Chile, o Sacía. Entonces, yo creo que es lamentable que se haya ido el Dakar este año por un evento deportivo. Primero que nada, que esto es deportivo. Y después de eso, obviamente, es más político, Jorge. Yo creo que esto es más político que los dineros se destinen. Hoy en día, yo creo que estamos pasando por un momento bien difícil como país, a nivel político, a nivel de gobierno. Entonces, creo que esto, finalmente, nos trae más tristeza. Está todo raro. ¿Qué significa que uno pase por Chile, chaleco, la versión 2016 del Dakar? Mire, yo creo que es bien triste para todos los chilenos, porque es un evento deportivo. Finalmente, yo creo que para los deportistas, para los espectadores, es muy bueno, ¿cierto?, tener este evento en nuestro país. Les va a complicar más a los chilenos que participan en la parte deportiva, porque finalmente vamos a Argentina, a Perú, a Bolivia, donde es más difícil entrenar y conocer los terrenos. Para el público chileno, hay muchos aficionados en el norte de Chile y a nivel nacional, que va hasta competencia en el verano. Y también los recursos que entrega el Dakar en sí, en la parte, ¿cierto?, de hotelería, comida. Genera trabajo. Genera trabajo. Y la estadística está. Entonces, yo creo que esto pasa más a nivel político, porque estamos pasando por un momento difícil en Chile, que a nivel, ¿cierto?, deportivo. Se tomó una decisión, quizás muy rápida, el alivión del norte. Yo creo que yo lo veo más por el lado político que más deportivo. Oye, ¿está claro cuándo vas a volver al Dakar, en este caso en auto? Mira, este año, aunque el Dakar hubiera pasado por Chile, yo creo que no estoy preparado todavía para hacer esta competencia. Recordemos que yo estoy haciendo ahora el rally móvil, se corre el fin de semana, seis, siete horas real al auto, dos días. El Dakar es una competencia off-road donde dura dos semanas, donde los presupuestos son diferentes. Entonces, pretendo hacer este año, estoy en el proceso de aprendizaje en las cuatro ruedas, pretendo hacer el campeonato rally móvil completo, a fin de año ya empezar a probar una camioneta off-road y pensar en el otro año, esperando que el Dakar vuelva a Chile, participar en el Dakar. A ver, y eso es porque un deportista de alto rendimiento como tú no solamente quiere ir a participar, sino que quiere ir a... Ojalá ganar. Sí, mira, más que ganar... O por lo menos estar ahí arriba. Exacto, o entregar lo mejor que uno tiene. Yo creo que sería irresponsable ir al Dakar si no he probado una camioneta, si no conozco los terrenos. Tengo que por lo menos correr tres, cuatro carreras a nivel nacional e internacional y después ir a esta gran carrera. Creo que es un proceso natural que estoy cumpliendo, donde estoy haciendo el campeonato rally móvil, donde me estoy enterando las cuatro ruedas y ya el año que viene hacer el Dakar que es mucho más complicado que una competencia de un fin de semana. Tú tenías un gran equipo detrás tuyo en las motos como KTM. A nivel de autos, ¿existe en Chile las firmas o las empresas que pueden apoyar o también hay que mirar afuera? Mira, tengo la suerte y aprovecho de agradecer a todos los piseadores que me han apoyado en el transcurso de mi carrera de dos ruedas, cuatro ruedas es completamente diferente y el 100% de los piseadores que estaban en las motos me siguen acompañando en este nuevo desafío. Por suerte ya hemos tenido dos terceros lugares, Santa Cruz y Osona, así que estamos segundo en los campeonatos, que es muy bueno y es muy importante, ¿cierto?, que el patrocinio nacional esté y con eso yo voy a tener que salir a buscar, como era KTM antiguamente, ir a buscar un equipo de primera o de una categoría buena con un vehículo de categoría, con un equipo, ¿cierto?, que me dé seguridad para hacer un buen Dakar. Es interesante para la gente que a lo mejor le gustan mucho los fierros pero no entienden la comparación. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un rally móvil de auto con el Dakar en auto? El rally móvil tú puedes pasar dos veces en un auto normal por el circuito que tú vas a correr y tú vas reconociendo el circuito con tu navegante y el navegante dice mira, esta curva a 300 metros dobla a la derecha y se cierra y tú vas anotando le haces dos pasadas en un auto normal y al otro día las partes corriendo. Entonces tú más o menos te acuerdas de la curva que viene, un poco de la geografía. En el Dakar vamos con una ruta que no conocemos para nada, entonces no puedes pasar ni una, nunca pasa solamente una vez. Es decir, hace 10.000 kilómetros de una vuelta que no tiene otro loop. En el rally móvil se corren dos vueltas por día. Finalmente puede ser hasta cuatro vueltas fin de semana. Es diferente. Oye, de las cosas que te pasaron en tus muy buenas participaciones en el Dakar, ¿alguna que recuerdes así? Sí, ¿por algún motivo? Mira, el Dakar es muy inhóspito, es muy inhóspito, tengo muchos recuerdos buenos, malos, hay muchas horas arriba de la moto, hay ocho horas arriba de la moto que pasa, pasa de todo y yo creo que lo más bonito que uno puede vivir es cuando el Dakar viene a Chile. Cuando estaba en África, vuelvo a Chile, yo recuerdo bien cuando partimos de la Argentina a Buenos Aires, entro a Chile y gané justo la etapa que llegamos a Mendoza. Entonces llego a la cordillera a los Andes, frontera a Chile y me encuentro con la bandera chilena y en mi país, pues yo decía, mira, esto no tiene precio, es decir, el Dakar está en Sudamérica, llego a mi país y gano la primera etapa, ¿cierto? De mi carrera deportiva gané la primera etapa llegando a Chile. Llegamos al paraíso el día de descanso, así que ha sido, fue muy grato ese minuto donde, claro, me di cuenta que el Dakar está en Sudamérica y en nuestro país. Carlos de Gabardo, Chaleco López, ¿quién viene ahora? En moto. Bueno, en moto tenemos a Ignacio Casales, ¿cierto? Que ya ganó el Dakar en cuatro ruedas, está Pablo Quintanilla, está Daniel Huet, Jeremí Israel, Ignacio Cornejo y muchos pilotos que vienen de atrás. Yo creo que cuando Carlos yo siempre chocarlo le costó más, fue el que hizo el camino, a mí me tocó un poquito ya más, más, más manchito mejor y los que vienen de atrás ya tienen el camino asfaltado. Así que yo creo que esto, esto ayudó mucho, ayudó mucho porque el semillero que viene en las dos ruedas, las cuatro ruedas y que el más encima que el Dakar esté en Chile, yo creo que es un tremendo, tremendo regalo. ¿Cuál es tu próximo desafío al margen del rally móvil? Próximo desafío, bueno, tenemos este campeonato que viene bien interesante que son bastantes fechas y bueno, empezar cada vez empaparme más de las cuatro ruedas, creo que ese es mi desafío mayor, aprender, 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 porque estoy recién empezando y creo que uno tiene que ser muy humilde en esto y aprender de los que saben un poquito más, pero que yo me gusta aprender de toda la gente, así que en eso estamos. Los deportistas, mientras más grandes son más humildes. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en Deporte Más Que Fútbol aquí desde el Small Sport y nosotros con Nueva Motorola, nuevo Moto X Nogal hecho con auténtica madera de Nogal con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal puro estilo, puro rendimiento, todos tenemos Motorola. Chaleco tiene Motorola, yo tengo Motorola y los mejores hornos, quinchos y barrillas para asado los encuentras en hornos Lonquén. Caletera Américo de Puccio Sur 911 son de verdad impresionantes los hornos que hay en Hornos Lonquén. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universal Santo Tomás para profesionales sin límites. Informate en posgradoust.cl Facebook y Twitter Universal Santo Tomás acreditada. ¿Te quieres ganar este Motorola, este celular Moto E? La pregunta que tienes que responder es ¿Quién fue el abanderado o la abanderada de Chile en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Tus respuestas envíalas a nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter arroba DMQF y un bajo oficial. La próxima semana aquí en el Canal Vive y desde el Mall Sport que nos han tratado muy muy bien terminamos el programa y me lo voy a comer sí o sí nos encontraremos en un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol. Chau. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X buenos días. Buenos días Andrés tienes una reunión a las 9 desayuno con Ricardo Camila dice nos juntamos después del trabajo para responder a Camila di enviar mensaje enviar mensaje Ok Moto X publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana y ahora encuentra el nuevo Moto X hecho con madera de nogal Moto X puro estilo puro rendimiento Si quieres disfrutar de un buen asado de unas buenas y ricas empanadas de horno si quieres disfrutar de un buen costillaz de cerdo un rico pastel de choclo con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar aprovechalo hazlo ya disfrútalo en tu casa Hornos Lonquén Américo Espacio Sur 911 por la caletera en la comuna de la cisterna el teléfono para que llames 977-58338 y la página web es www.hornoslonquén.cl fue muy difícil me costó mucho tuve que hacer muchos sacrificios pero a la vez también fue una gran experiencia yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo hay que sacrificarme los profesores fueron muy exigentes conmigo pero a la vez fueron un gran apoyo gracias a su ayuda logré terminar mi carrera universitaria y hoy soy médico veterinario conoce más historias en tupuedes.cl santo tomás tú puedes comienza tu día usando solo tu voz hey moto x buenos días buenos días andrés tienes una reunión a las 9 desayuno con ricardo camila dice nos juntamos después del trabajo para responder a camila di enviar mensaje enviar mensaje ok moto x publicar en facebook estoy lista para el fin de semana y ahora encuentra el nuevo moto x hecho con madera de nogal moto x puro estilo puro rendimiento si quieres disfrutar de un buen asado de unas buenas y ricas empanadas de horno si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo un rico pastel de choclo con hornos lonquén lo puedes disfrutar aprovechalo hazlo ya disfrútalo en tu casa hornos lonquén américo espucio sur 911 por la caletera en la comuna de la cisterna el teléfono para que llames 977-58338 y la página web es www.hornoslonquén.cl fue muy difícil me costó mucho tuve que hacer muchos sacrificios pero a la vez también fue una gran experiencia yo creo que también una enseñanza muy importante para mi de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo hay que sacrificarme los profesores fueron muy exigentes conmigo pero a la vez fueron un gran apoyo gracias a su ayuda logré terminar mi carrera universitaria y hoy soy médico veterinario conoce más historias en tupuedes.cl santo tomás tú puedes vive con el auspicio de motorola con su nuevo moto x nogal puro estilo puro rendimiento los mejores hornos quinchos y parrillas para asadas en hornos long game y programas de postgrado universidad santo tomás para profesionales sin límites presentaron deportes más que fútbol más que fútbol no no Amén.